¿Qué mejor escenario que el muro de la frontera para proyectar el primer capítulo de la segunda temporada de Wrong Coyote Wrong? El Dramedy, original de ficción para FX en América Latina, con dirección del escritor y director Gustavo Lozano. Justo allí, al pie del faro de playas de Tijuana, a un lado de la línea divisoria se montó una pantalla gigante. Una vez que a la noche se hizo presente, inició la proyección ante la presencia de medios de comunicación y espectadores curiosos. La serie se desarrolla en los límites entre el desierto de Arizona y Sonora. Es una reflexión en tono de comedia irónica acerca de la vecindad que tiene México con Estados Unidos. Desde luego que en cada uno de los capítulos habrá estrellas invitadas. En esta ocasión destacó la actuación de Cristian Castro, quien da vida a un cantante coqueto y sexy. Para Frontera Info, con información de Luis Enrique Mendoza e imágenes de Pablo Hurtado.